Información, superpoderes, trabajo y trabajo y trabajo, currar, currar, currar y currar. Magia, experiencia, ensayo y error. Los superpoderes son los hábitos. Pues de pequeño yo quería ser mago. La magia aporta muchas cosas. Yo aprendí... la magia tiene un montón de valores. Y es que en la magia tú te imaginas el efecto y una vez que te has imaginado el efecto, te buscas la vida para llegar a construir ese efecto. Es decir, imagínate que yo digo, te quiero hacer desaparecer. Este es mi sueño. Vale, luego ya veré cómo lo hago. Pero de entrada yo voy a dirigir todos mis esfuerzos a hacerte desaparecer. Y si te das cuenta en la empresa es lo mismo. Es decir, tienes un objetivo, te marcas una meta, un sueño y luego haces todo lo posible para llegar a construir ese sueño. Entonces yo creo que eso es lo que aporta la magia. Bueno, yo soy informático de la Politécnica. Luego me hice mago, luego me hice cómico. Luego empecé a montar empresas. Ahora tengo cuatro empresas. Hice un PDG en el IES, Dirección General. Efectivamente es un poco más que un mago. Y gracias a tener una especie de método, escribir esa especie de método y seguirlo, me he dado cuenta de que los superpoderes son ponerte límites a ti mismo, alcanzar las metas que tú quieres, empezar hábitos distintos. En realidad tiene todo que ver con la fuerza y voluntad. El éxito es trabajo y trabajo y trabajo. Hasta luego. ¡Gracias!